El Congreso de la República ha eliminado la posibilidad de que se convoque un refrendo por la Asamblea Constituyente. Más grave aún, la Comisión de Constitución del Congreso no permitió que se discute en el Pleno del Poder Legislativo esa propuesta presentada por el presidente Castillo. Sin embargo, ese mismo Pleno aprueba a los seis magistrados del Tribunal Constitucional sin ningún tipo de debate, a carpetazo y caballazo limpio. O sea, no hay democracia. Ahora, ¿por qué es tan grave lo que ha pasado que no dejan que se discuta lo de la Asamblea Constituyente en el Congreso? Es grave porque, miren, en este momento tenemos una guerra en Ucrania. Justamente, el 9 de mayo fue el llamado Día de la Victoria porque hace 77 años se derrotaron a las tropas nazis. Y los pueblos de habla rusa lo han celebrado como que están luchando contra el nazismo en Ucrania y los nacionalistas ucranianos dicen que se están defendiendo contra los rusos. ¿Pero por qué hay esta guerra? Justamente porque no se permitió hacer un referendo. En el año 2014 hubo un golpe contra un gobierno constitucional que lo sacaron de Kiev. Y ese mismo año eliminaron al ruso como idioma cooficial. Entonces eso generó que tres regiones donde la población habla ruso, Crimea, Donetsk y Lujansk, hagan referéndum y pidan la independencia. Pero el gobierno de Ucrania, en vez de aceptar el referéndum, mandó tanques y hubo más de 14 mil muertos en ocho años de guerra interna. En cambio, ese mismo año del 2014, aquí en el Reino Unido donde yo vivo, en Escocia, que es un tercio de la isla de Gran Bretaña, se permitió un referéndum por la independencia, totalmente pacífico, ni un solo preso, ni un solo apaleado, y ganó 55 contra 45 por ciento quedarse en el Reino Unido. O sea, el referéndum ayudó a pacificar a un país. Y por no haber referéndum, ha habido una guerra tremenda en Ucrania que está afectando a todo el mundo ahora, porque se levantan los precios de los carburantes, de los alimentos, del trigo, etc. ¿Y qué pasa? En el Perú tenemos que es el propio gobierno que pide un referéndum. Y además, es el presidente Castillo la única persona que ha llegado al poder, con más de 8.8 millones de votos en toda la historia de las 12 repúblicas de la Cuenca del Pacífico Sud y Centroamericana. Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Eso que Colombia tiene 50 por ciento más de habitantes que el Perú. Todos los países centroamericanos al sur de México. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. No les han permitido ese debate. Ahora, si la oposición está tan segura que al pueblo no le interesa la Asamblea Constituyente, entonces deberían dejar, ¿sabes qué? Hay un referéndum. El 2 de octubre lo ganamos y lo aplastamos a castigo, eso lo sacamos del poder. Pero no, tienen miedo. Y las encuestas que hacen son bastante tramposas porque no le preguntan a la gente ¿está o no está de acuerdo con una Asamblea Constituyente? Simplemente le preguntan, ¿ustedes creen que la Asamblea Constituyente es prioritaria? Claro que mucha gente va a decir, lo más prioritario es la delincuencia, el desempleo, el hambre. Entonces, no hay una pregunta transparente. ¿Usted está de acuerdo con la Constitución hecha por Alberto Fujimori en el año 93 o está de acuerdo con una nueva Constituyente? ¿Por qué no le plantean eso a la gente? Ahora, lo que a mí me preocupa es de que Pedro Castillo había empezado a decir que ya no iba a dar la Asamblea Constituyente. Me acuerdo que el primer ministro Valer dijo que eso va a hacerse al final de su mandato y si no al siguiente quinquenio. Y de repente lo lanzan, porque sabe que el pueblo lo ha encarnado. Lo lanzan como para que sea derrotado, porque ahora Aníbal Torres, primer ministro, dice bueno, ya cumplimos, ya ahí se queda la cosa. Y cuando va ICA, en el Consejo Centralizado de ICA, va Pedro Castillo, justo en el momento que la Comisión de Constituyentes está negando eso, ni siquiera menciona la Asamblea Constituyente. O sea, lanzaron esa idea para quedar bien con el pueblo. Y punto, no van a seguir haciendo más. Cuando ahora lo que hay que decir es que hay que seguir luchando por una Asamblea Constituyente. Hay que hacer asambleas populares en todas las regiones del país y una a nivel nacional donde participen las rondas, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, los sindicatos, las relaciones campesinas, los mercados, los ambulantes, los informales, los licenciados, la juventud, las relaciones femeninas, las ollas comunes, los descapacitados, las relaciones indígenas, los afrodescendientes, los peruanos del exterior, todos con delegados elegidos irrevocables en asamblea de base. Podrían llenar el Estadio San Marcos o un estadio o un coliseo y discutir ahí varios días. Y esa Asamblea Popular encargarse de organizar rondas contra la delincuencia, contra los corruptos, para controlar que no se suban los precios y proponer mociones constitucionales. Y ser común en la BOM hacia una Asamblea Constituyente. No está haciendo nada eso el gobierno. Otra cosa que podría hacer el gobierno es, como hicieron en Cataluña, no le dijeron hacer un referendo y hicieron una consulta popular no vinculante donde la gente pudiera ir a votar de manera libre. Ni eso lo están haciendo. Ahora, otra alternativa que propuso Guido Bellido, que recién la está aceptando porque no la propuso cuando fue primer ministro, es restaurar la Constitución del 79. Y claro, el argumento tiene peso, porque la Constitución del 79 dice que está prohibido apoyar una carta magna o leyes hechas por un gobierno usurpador. O sea, perfectamente se podría anular la Constitución de Fujimori. Que además, apenas Fujimori deja el poder, el Congreso dijo que eso iban a hacer. El presidente del Tribunal Constitucional del 2002 al 2005, que fue el tío de Maricarmen Galo, o sea, Javier Álvaro Landini, decía que esta era una Constitución bastarda, que había que eliminarla. Pero ahora, todos los partidos que en su momento se manifestaron a forma de una nueva Constitución, Acción Popular, APP, Los Morados, Somos Perú, están en contra de la Constituyente. Y si ellos fueran consistentes con lo que plantearon para ser electos, ahora hubiese habido mayoría en el Congreso para llamar una Asamblea Constituyente. Una Constituyente puede ser llamada movilizando a las masas con grandes marchas, una marcha tipo cuatro suyos, o como la que hicieron en Bolivia a fines del año pasado, cuando un millón y medio llegó a La Paz marchando, con Asambleas Populares. Se puede lograr diciendo, se desconoce la Constitución de Fujimori porque es dictatorial, es mafiosa. En el proceso constitucional, hubo 80 congresistas, solamente dos tenían un apellido quechua o aymara, el resto eran apellidos españoles o extranjeros. No hubo representantes de varias regiones del país, de los afroescendientes, de las naciones indígenas, de los ambulantes, de los sindicatos, de los campesinos. Y además fue hecha a través de una dictadura altamente represiva, y en el referéndum, para ratificarla, solamente uno de cada tres ciudadanos inscritos la apoyó. Y de los que votaron, la mayoría no votó a favor, y sin embargo, está avalada. Y eso que hubo fraude. Entonces, esta Constituyente, esta Constitución de Fujimori podría ser eliminada. Pero ¿qué vemos? Que el día martes se reúne el Congreso y en vez de discutirse sobre si el Tribunal Constitucional vale o no vale, y que Guido Bellido diga, ¿sabes qué? Hay que eliminar el Tribunal Constitucional y restaurar la Constitución del año 79, donde no existía este organismo que ha indultado a Fujimori. ¿Qué es lo primero que hace? Entonces, a caballazo limpio, eligen a un nuevo TC, tal y cual lo hubiese querido el Fujimorismo con sus aliados. O sea, Perú Libre ha traicionado a la propia Asamblea Constituyente al haber electo este nuevo Tribunal Constitucional. Y yo creo que para ellos la bandera de Asamblea Constituyente es una bandera que la levantan en alto, para que, una especie de radicalismo, para que con la otra mano se dediquen a hacer pactos en contra de esta. Creo que todo este planteo de Asamblea Constituyente que ellos hacen y otras posiciones radicales que a veces tienen, es simplemente mover una mano para que con la otra mano borrarlo todo para hacer conciliaciones. Tal y como van las cosas, dudo mucho de que el profesor Pedro Castillo o el Partido Perú Libre realmente impulse una Asamblea Constituyente. La tarea de hacer esta ahora debe ser llevada a cabo por grandes movilizaciones de masas. No queda otra alternativa, porque no hay ninguna garantía ni de que este gobierno, ni que el partido de gobierno actual vayan a lograr eso. Mi nombre es Isabel Vigio, soy politólogo, economista y historiador, con grados y posgrados en la luna.